¡Arriba Terela! ¡Vamos mi gente! ¡Oye Mora! Díselo mi hermano, díselo. ¡Salud mi gente! ¡Un cariño! ¡Gózalo! ¡Y todo el mundo levanta la mano! ¡Y la mano se olvida! ¡Eso! ¡La mano para arriba! ¡Eso! ¡Arriba tu olvido! ¡Y eso! ¡Gózalo la mano al vino! ¡Y eso sí! ¡Sabor! 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 ¡Para mi amigo Cris de Trinco! ¡Ama! ¡Y eres iglesias! ¡La canta de Lima! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Ay amor mío! ¡Quiero olvidarte pero no puedo! ¡Porque te quiero con todo el alma! ¡Por eso yo me emborracho por tu amor! Y si de ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría ¡Por eso yo me emborracho por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Y dices! Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho por tu amor, me emborracho ¡Y para mi amigo Cris de Trinco! ¡La gente de Guacabamba! ¡Para todos los auspiciadores de Quiero! ¡Por eso me emborracho por tu amor! ¡Por eso me emborracho por tu amor! ¡Por eso me emborracho por tu amor! ¡Y las chelas se ríen! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Arriba los cheleros! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Le bota su boteja! ¡Y eso sí! ¡Salud! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Eres iglesias! ¡La gente de Lima! ¡Qué dolores me estás causando con tus engaños! ¡Y amor mío! ¡Quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con todo el alma! ¡Por eso me emborracho por tu amor! ¡Y para ser como tú eres! ¡Querer un día y luego olvidar! ¡Entonces no sufriría! ¡Toda mi vida se acabaría! ¡Por eso yo me emborracho por tu amor! ¡Y escúchalo! ¡Por tu amor! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Me emborracho! ¡Cada paso que tomo se acaba mi vida! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Me emborracho! ¡Cada paso que tomo se acaba mi vida! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Cada paso que tomo se acaba mi vida! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Cada paso que tomo se acaba mi vida! ¡Cada paso que tomo se acaba mi vida! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Cada paso que tomo se acaba mi vida! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Cada paso que tomo se acaba mi vida! ¡Cada paso por tu amor! ¡Cada paso por tu amor! ¡Suscríbete al canal!